Música Música Ay Ven a mi Que quero Cuando te llamo Cuando te llamo ¿Cómo lo tienes? Que tú no me quieras a mí Ay, eso bien poco me importa Que tú no me quieras a mí Ay, a mi corazón le sobra Que con que te quiera yo a ti Ay, a mi corazón le sobra Que con que te quiera yo a ti Te llamas la atención Tococita, tu tienes que ir Ay, que me llaman la del tío La cosita va de mi bander Y olvida que ayer me mira Cuanto que venga conmigo Ya, donde te llaman Cada luna pase y nos cae por la muralla Que a dibujar esta rosa Ay, ayúdame compañero Que a dibujar esta rosa Ay, que yo solito no puedo Que dibujarla A tan hermosa Ay, que yo solito no puedo Que dibujarla A tan hermosa Que una tortuga canta En un armento Y en su cante decía Viva mi dueño Viva mi dueño Viva mi dueño Viva mi dueño Ay, y una tortuga canta En un armento Viva mi dueño ¿De dónde están los colegiales? 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.